No tiene un ritmo que te mueve y te alborotas como el que hay en San Pichu Mueve la cintura, la mujer es que locura, voy con feis Si están viendo que están todas tullidas, vengan caminando Es que viene así, imagina ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltame a la pared! ¡Eh, no te indiquemos! Te mueve y te alborotas como el que hay en San Pichu Mueve la cintura, la mujer es que locura, voy con feis Te mueve y te alborotas como el que hay en San Pichu Repa, 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 repa ¡Repa, repa, 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 repa! ¡Para que el puto le pide la puto le pide la puto le pide la puto le pide la puto le pide a coincidence! ¡Qué milagro, yo lo apriento! ¡Cómo estás, hombre! Estoy contenta, ya regresé ¡Well, yeah! ¿Cuánto pagaron de fianza, mi vida? No, no es eso mi amor. Lo que pasa es que fui a tomar un curso. ¿De veras? Sí, en un curso. ¿De veras yo la aprieto? Sí, de manualidades. ¡No te digas! En un curso que no sabes, me comió un pollo echado a perder y no sabes el curso que me dio. Me imagino que has de haber metido la pata más bien, has de haber metido la pata en un hoyo, ¿no? No, aparte, eso ya va más o menos saliendo, ¿verdad? Bueno, necesito que me la pongas a Atlética al tubo de ensayo. A ver, a ver, vamos a ver, ¿qué áreas hay que trabajar contigo? No, la dieta del peperoni. ¿Por qué dieta del peperoni? A ver, pues mira, está muy bien la muchachita. Está bien, anda bien. A ver, a ver, vamos a ver, a ver, lo perfil. No, está bien, está bien. Hay que trabajar algunas áreas, a ver. ¿Pachiclón tiene tantito? Pachiclón, lo que todo. ¿Verdad? Bueno... No, no, déjala que enseñe, que enseñe a la niña. Espérame, 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 espérame. Bueno, listo. Espérame, espérame tantito, yo la apri... ¿Y esto qué es? Es que se me la apri... Ya estoy lista para... Pues si no, espérame, espérame, espérame. Si no vamos a hacer todo, mamacita de mi vida, vas a bailar. Es que se trajo sus tenisitos. Serías tenis no pro carara. Ya está, yo la apri... ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya estamos listos, muchachos! ¡Sí! ¡Listos, chavales! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Suéltame la choche! ¡Un, dos, tres! ¡Alto, alto, alto! Antes de empezar, vamos a hacer lo que dice la canción. Ok. Ok. ¿Sí? Cuando yo diga arriba, abajo, todos igualitos que yo. ¿Están listos? Sí. Pero tenemos que hacer así como paso de... No, no, no. Ustedes... Bueno, si lo quieren hacer también, está muy padre. Ok. Sí, porque es así como... Toco, toco y saco. Toco y saco. El paso tuyido. ¿Paso qué? ¿Ahora, ahora, ahora, ahora? ¿Qué traes aquí? ¿Ahora sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Esta niña anda muy desatada. ¡Ah! ¡Listo! Esa es la Gio. Pasó a la Gio. ¿Por qué la Gio? ¿Por qué? A ver, explícame eso, papacito. Bueno, ¡iniciamos! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! 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 ¡Ahí, no me patece! No me patece. 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí. ¡Ahí, ahí! Un, dos, tres, dos, para abajo Maestra, maestra, creo que se le destapó el frasquecito porque qué bruto Todavía ando un poquito mal, papacito No, qué bárbaro No te bajes tanto, mamita linda, porque sí sueltas totalmente el perfume Ay, no huele feo, chiquín No, cómo no, si lo citabas atrás, también necesitas operación de nariz porque no hueles nada, mi vida Ándale, todos para abajo, todos para arriba Abajo, arriba, el calentamiento Sí, vamos a bajarnos todos Otra vez Vamos para arriba Ahora sí, la casilla, choche Fíjense, vamos a hacer lo que diga la canción ¿Ok? Ok Ah, no, eso no Listo Me encanta cómo empezamos Todos, que se sientan el ritmo, el sabor ¡Uh, yeah! ¡Eh, yeah! Fíjense muy bien La mano arriba Un, dos, vuelta, 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 vuelta Tienen que sentir el ritmo A ver, chiquincito Siente el ritmo, papacito A ver, siente el ritmo Vamos a calentar el ritmo, vamos a calentar nuestro cuerpo Vamos a calentar nuestro cuerpo El tubo de desorante no lo está haciendo bien, maestra Fuiste al baño ¿Por qué? ¿Por qué andabas? Aquí te quedas, mamá Si vas a ir al baño, me pides permiso Pero no necesito ejercicio No necesito Sí, no, ya la tiene hecha Ya sí, ya está totalmente hecha Bueno, sí, quedó muy claro estos pasos de la canción Sí, como no, está muy bonito, yo la aprieto Uno, dos, vuelta, siento el ritmo, siento el ritmo Y ahora sí Arriba y quedo abajo Maestra, maestra ¿Qué pasó? El guardapuros no lo está haciendo bien A ver, a ver, vamos a ver, mamacita A mí me dijeron que tú bailabas muy bien A ver, no, ¿por qué tan abajo, chiquita? El que no enseña no vende A ver, a ver Bueno, listo, cinco, seis Da media vuelta Espérame, espérame tantito Mira, baby ¿Qué pasó, chiquita? Se está durmiendo ¿Por qué está durmiendo su chef? Es que ayer estuvo buena la fiesta, maestra Mamacita, acá está la clase, chiquita A ver, ¿todos listos? Cinco, seis, siete, ocho La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Transactura No me canso la otra Es que cada vez que se agacha usted se descoce, hombre No, no, no No, todo está muy bien Todos los que estamos aquí atrás Está, qué bruto Ay, verdad que no huele, güerita Yo pensé que la güera volvía a Raúl Pero no, ya huele a usted, maestra Bueno Los que siguen la música Siéntanle el ritmo Quiero verlos Quiero verlos vibrar Vuelven la cabeza Todos vamos a ver la cabeza Es que les digo Los quiero ver vibrar Pues así me dijo Que los quiero ver vibrar Así no, chiquito O sea que quiero que sientas el ritmo en tu cuerpo Que sientas la música Maestra El espagueti relleno no está haciendo bien A ver, espagueti Estuve batallando mucho contigo, mamacita ¿Qué pasó? Es que es el vestido, maestra Está mal A ver, quiero que lo hagas tú, sola Ahora tú lo vas a hacer aquí sola, mamacita Sí, sí, que se cuadre Venga, venga Desde que empezamos Arriba Eso Abajo Ahora fue ella No, pero hizo el paso como tú lo hiciste ¿Cómo? Bien, eh Con pedo y todo Ahora tú, chiquito A ver, vamos a ver cómo lo hace Chiquen Vamos, chiquencito Desde arriba Desde arriba Desde arriba 5, 6, 7, 8 Vamos, chiquen Eso, venga Este sí está bien cursiado ¿Qué le pasó? El pájaro loco, el pájaro loco A ver, pájaro loco A ver, chiquito Vamos Vamos Abajo, abajo Hijo bruto ¿Qué me pasó? Hijo bruto Hijo bruto Este definitivamente no No sé qué le pasa, Mayito A ver, ahora tú, chiquito Ahora tú ¿Yo? Ahora tú, mi amor A ver, desde arriba 5, 6, 7, 8 Listo Ay, no, papacito Pues es que son los aerobis Hay que aflojar el cuerpo No, qué cosa Ay, no ¿Sabes una cosa? Vamos a aerobis ¿Sabes una cosa? Ya no estoy Ya no estoy ¿Qué pasó, chiquito? ¿Qué te pasó? Ya no estoy apta para hacer esta clase ¿Sabes una cosa? Aquí Aquí la dejamos Ahí muere Nos vemos el próximo viernes ¡Uuuh! ¡Ya! ¡No! ¡Ay, no, eso! El próximo viernes Espérame, espérame Espérame, espérame El próximo viernes ¿Y el próximo? ¡No! ¡Si le cambia!